Una vez más, nos presentamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por estos bebés, estos niños, estos jovencitos, estos adolescentes que usted ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Gracias por sus vidas, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo esté con las maestras, que las fortalezca, que les dé paciencia, que les dé amor, sabiduría para poder tratar con ellos. Dios, nosotros acá arriba, Señor, le pedimos que su Espíritu Santo venga y quite todo embotamiento de nuestro cerebro, de nuestros sentidos, para que podamos captar, recibir la semilla, la palabra de Dios en nuestro corazón. Padre Santo, Espíritu Santo, le pido que usted tome el control de mis labios, de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo, que sea usted el que lleve esta palabra, en el nombre de su Hijo Jesucristo, oramos y todos decimos, amén. Tome asiento, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Roca Eterna. Gracias, hermanos, por aceptar el llamado del Señor de venir hoy a la casa del Señor. Qué importante es tener nuestros oídos listos. ¿Verdad, hermanos? Porque a veces, hermano, es domingo y el cansancio de la semana, no solamente el cansancio, a veces el frío. Hoy, gracias a Dios, no está tan frío, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en el nombre del Señor lo felicito porque no es fácil vencer la cama. No es fácil aventar cobija y mujer, como digo yo, ¿verdad? Y vámonos a la Iglesia o al revés, marido y cobija y vámonos a la Iglesia. Y los que no, pues aunque sea la pura cobija. No es fácil, hermanos, pero en el nombre de Cristo Jesús tenemos que vencer. Recuerde que este día es el primer día de la semana y al Señor tenemos que darle nuestros diezmos y nuestras primicias. Y el primer día de la semana es el domingo. Amén. Entonces, bien hecho, hermanos. Como dicen en inglés, shaman los que no vinieron, los que se quedaron dormidos o se desvelaron viendo fútbol o cualquier otra cosa y no vinieron a la Iglesia. Que el Señor los redargüe, que les pique las costillas, que no estén en paz, para que el próximo domingo no se pierdan el servicio. Recuerde que tenemos servicio, tenemos estudio de la palabra los miércoles a las siete aquí en la Iglesia. Y tenemos el servicio de los viernes, donde usted, si tiene un agradecimiento, como la hermana Paulina, o si quiere compartir una cita bíblica o incluso un canto para el Señor, pues el tiempo de los viernes está diseñado para eso. Para que usted venga y participe, no nos deje solos, no nos abandone, porque un pastor sin ovejas, pues es un pastor triste. Y es un triste pastor. Amén. No nos abandone, hermano, no nos deje solos. Recuerde que es mejor un día aquí en la casa del Señor que mil días allá afuera. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Denle un aplauso al Señor porque está de acuerdo conmigo. Hemos estado, hermanos, hoy estudiando una serie que se llama ¿Qué deshacería Jesús? Y el contexto de este estudio, de esta predicación es que normalmente en cada situación de la vida siempre nos estamos preguntando o deberíamos de preguntarnos ¿Qué haría Jesús en esta situación, en este problema, en cualquier área de nuestra vida, verdad? Siempre nos estamos preguntando ¿Qué haría Jesús? Porque Él es sabio, Él es Rey de Reyes, Él es inteligente, Él tiene todo conocimiento. Entonces, siempre es importante saber ¿Qué haría Jesús? Jesús, pero ¿se acuerda que le dimos la vuelta a la tortilla, como diría ya mi mamá María allá en mi rancho? Denle vuelta a la tortilla, mi hijo, para que no se queme. Pues le demos la vuelta a la tortilla. Y ahora nos estamos preguntando ¿Qué deshacería Jesús en nuestras vidas? ¿Verdad? Porque a veces nos pasa como la tortuga, ¿verdad? Pasa el tiempo y cada vez vamos haciéndonos más viejitos, más viejitos y el caparazón de la tortuga se va haciendo más duro y más duro y más duro y también así en nuestro corazón o nuestro entendimiento se hace duro como una piedra, nuestro corazón a veces no le entran ni los sentimientos, ni las emociones, ni nada. Entonces, es importante saber ¿Qué deshacería Jesús en nuestra vida? Amén. Bienvenidos a todos los que están en línea, también los que nos escuchan por Facebook. Mire, ¿Qué deshacería Jesús? Puede ser indiferencia, fue lo que vimos en la primera semana o adoración hueca o vacía, ¿verdad? O que a veces ya nada más adoramos por adorar, pero no realmente entramos a la presencia del Señor en adoración. Y es importante derramar nuestro corazón delante del Señor. Sebastián, siéntate acá enfrente, mi hijo. Ahí está, allá abajo, mi hijo. Entonces, también vimos la hipocresía, ¿verdad? Que fue lo que vimos la semana pasada, que hipocresía pues a veces hace mucho daño a nuestra vida espiritual, a nuestro testimonio como cristianos. Entonces, en esta, bueno, mire, hemos ido a través de esta aventura, hermano. Yo lo considero como una aventura en la enseñanza, escuchando la palabra y el consejo de Dios a nuestras vidas. En esta ocasión hablaremos del orgullo espiritual. Ahí lo tiene usted en sus pantallas, ¿verdad? Acá enfrente. El orgullo espiritual. En Proverbios 16.8, la palabra nos dice lo siguiente. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Normalmente, hermanos, no solamente se ha visto en los grandes, en los presidentes, ¿verdad? Se ha visto en personajes públicos, políticos de toda clase, no solamente también religiosos, donde ya no es tanto el servicio a los demás, no es tanto el servicio a Dios, sino que ya es más bien, es su orgullo el que los hace moverse. Y los vemos cómo van, cómo van y de repente van hasta abajo, hermano. Hay un dicho que dice que mientras más alto subas, más dura va a ser la caída, porque va a ser más distancia entre ti y la tierra. Y así vemos con una persona orgullosa, mientras más se cree, hermano, tarde o temprano, ¡sas! nomás suena el huacatazo, ¿verdad? Y lo vemos muy seguido, hermano, lo vemos muy seguido. ¿Qué significa orgullo espiritual, hermano? Significa que es un valor fuera de lugar, ¿verdad? Es un valor, hay que tener cierto orgullo, ¿verdad? Claro que sí, como hijos de Dios, ¿a poco no nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios? Porque es un gran privilegio, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que nosotros somos el motivo de ese orgullo. ¿Quién es el motivo de ese orgullo? Cristo Jesús, que está en nuestras vidas. Él es el que ha transformado, Él es el que nos ha limpiado y ahí la lleva, ahí van. Como decía mi mamá, te quito una maña y sale otra, te quito una y sale otra, te quito una y sale otra. Pues así es el Señor con nosotros. Es un papá que siempre nos está corrigiendo, con amor, con disciplina, pero sobre todo con misericordia. Pero hay de aquellos, ¿verdad? Dice la palabra que hay de aquellos que ni reciben la disciplina, ni reciben la misericordia, sino que siguen montados, como dirían en mi rancho, siguen montados en su macho, ¿verdad? Siguen montados en su trocota y si yo de aquí no me bajo, por decir algo así. Y es triste, hermano. Entonces, orgullo espiritual significa, es un valor fuera de lugar. Hablando del orgullo espiritual. Escuchemos esta historia y vayamos versículo por versículo para explicarlo, para poder entender lo que estamos hablando. La parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. En Lucas 9.14 dice la palabra. Luego Jesús contó la siguiente historia, algunos, perdón, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron temprano al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy pecador como los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Pero nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Palabras de Jesús. Literalmente Él habló estas palabras, hermanos. ¿Quién fue justificado? El que se humilló delante de Dios. Cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos, desarrollamos un orgullo que nos hace despreciar a los demás. No estamos aceptando consejo, no estamos aceptando una advertencia, no estamos aceptando incluso una ayuda. A veces dicen, hermano, yo le puedo ayudar o alguien, aunque no sea ni siquiera hermano en la iglesia, cristiano, cualquier otra persona, no porque tú eres mundano, no quiero tocar ni lo tuyo siquiera. De verdad, y empezamos a formar una barrera, a formarnos ese caparazón como la tortuguita y qué difícil es quebrarlo. Hasta que viene, chas, el huacatazo y se quebra ese cascarón. De verdad. Desarrollamos un orgullo que nos hace despreciar a los demás, afecta nuestra relación con Cristo y con los demás. Afecta, hermano. Afecta porque ¿quién no conoce el corazón del hombre? ¿Quién es el que redargulle, el que conoce los más íntimos pensamientos? Todo lo guardadito, todo lo que tenemos ahí ocultito, varones, lo que hacemos escondidas de las hermanas o hermanas, lo que hacen escondidas del marido o solitas. Las intenciones del corazón, ¿quién las conoce? Él es el único, Él es el único. Ni siquiera Satanás, Satanás no tiene ese privilegio, Él no es omnisciente. Solamente Dios, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. Aleluya. Vamos a detalle, veamos a detalle los versículos, hermano. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, es el versículo 10. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Era un Mateo cualquiera, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Mateo era cobrador de impuestos? Dice aquí mis notas, dice, son dos hombres que van al templo a orar. Lo que está mencionando la palabra. Van al lugar que representa la presencia de Dios en el templo. Es importante venir al templo y no decir, yo de aquí también puedo alabar a Dios. Claro que sí, Dios está en todas partes, pero el Señor nos llamó a hacer una comunidad. Y dijo el Señor, no dejáis de congregarse como algunos tienen por costumbre. O llegar temprano, hermanos. La alabanza al Señor es alabanza para Dios. Usted no se la pierda, por favor. Ya le dije, aviente, cobija y mujer lo que tenga que aventar y véngase temprano. No se la pierda. Se está perdiendo un encuentro temprano con el Señor. Yo llego aquí desde las siete, hermanos, esperando que llegue la gente a orar, a orar, a humillarse delante del Señor, a reconocer que necesitamos de Él. ¿Amén, hermanos? Uno es respetado, bueno, vuelvo a lo mismo. Van al lugar que representa la presencia de Dios, el templo. Uno es respetado y el otro es odiado, ¿verdad? Porque el fariseo, no, hombre, hasta andaba, pero se parecía, parecía cócono. O guajolote, como dicen ahí en mi rancho. O pavo, o turqui, dicen aquí. Uno es respetado y el otro es odiado. Uno es bueno y el otro es malo. Bueno, en apariencia, dicen en mi rancho. Aparentemente así es en apariencia, ¿verdad? Pero vamos a ver. El fariseo de pie, versículo 11, dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y hasta, yo creo que hasta le hizo así. Ah, caray. Versículo 12, dice, ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Bueno, aparentemente estaba obedeciendo la palabra del Señor, ayunaba y daba los diezmos. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Que cuando ayunes, ¿verdad? Que no pongas la cara así, cara de limón chupado y que andas, ay, todo así. Y andas anunciando que, o andaba este hombre anunciando, o estos fariseos que estaban orando, que estaban ayunando, perdón. El Señor dice, no, dice, peínate, bañate, ponte representable, ponte, échate hasta quermita para que no se miren tanto las arrugas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dice el Señor, dice, alégrate, dice, ponte bien, dice, el Señor sabe que tú estás ayunando y Él te va a recompensar. Amén. Bendito Jesús. Entonces, aquí vemos que realmente este fariseo, pues, no era tan bueno como aparentaba. A las primeras de cambio, ya se le estaba brincando la reversa al amigo, ya, como que ya no iba muy bien. Amén. Miren, la oración del fariseo dice, sigo todas las reglas religiosas, hago todo bien, estoy bien, soy mejor que todos, gracias. Y lo dice, todavía dice, gracias a Dios. Todavía da gracias el ingrato, ¿verdad? Aún se jactaba y tenía mucho orgullo religioso, el orgullo espiritual promete falsamente. Es un punto, el orgullo espiritual promete falsamente. Esas son promesas falsas, diría Donald Trump, fake news, noticias falsas, autosuficiencia, ¿verdad? Esa es una de las promesas falsas que da el orgullo espiritual. Son tres que tengo aquí. Una es la autosuficiencia, autosuficiencia, perdón. No necesito nadie, tengo todo, soy buena persona, todo lo hago bien. Antes de que viniéramos a los pies de Cristo, ¿verdad? Sobre todo los que veníamos de la religión católica, decíamos, yo soy buena persona, yo no robo, no mato. No más nos faltaba confesar a Jesús, no más. Lo más importante, reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no nada más, siempre estamos mencionando a la iglesia católica, pero no nomás ellos. Hay otros que ni siquiera ellos están un poquito más acercados a la palabra, pero los mormones, los musulmanes que odian el cristianismo, que odian a Jesús, eso sí no permiten zip, zero, nada. Entonces, ahí hay orgullo espiritual, los musulmanes dicen, Allah, solo Allah. Autoimportancia es otra de las promesas falsas, otra de las fake news. Autoimportancia, soy valioso, sin mí qué harían, sin mí no van a hacer nada, en el trabajo si yo no estoy no funciona nada, en la casa soy indispensable, si yo me voy, mi mujer, no vas a saber nada. A veces hay maridos que hasta a las pobres mujeres las traen así también. Sin mí no eres nada, sin mí esto, sin mí lo otro, sin mí aquello. O al revés, la mujer también. Y no te plancho, siento de comer de esto, no eres nada. Ups, hermano. Lo bueno es que aquí no hay de esas, ¿verdad que no, hermana? Ay, esas vienen los viernes, no vienen los domingos. Tampoco no hay, hermana, perdón. Aleluya. Autoexaltación, soy el mejor, todos me miran, soy fuerte, hasta brinca, ¿verdad? Tengo una mejor familia, no, mi familia es la mejor y la más bonita de todas. Cuando sabemos que llegando a la casa se arma el sábado de boxe, hermano. Recordar el canto de Paco Stanley, ándale, lo anoté aquí. Y si se acuerda de Paco Stanley, el comediante mexicano por allá en los años ochentas, que él cantaba un himno a la humildad muy bonito. A mí me gustaba mucho. Que decía, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y así comenzaba su programa que tenía este hombre allá en Televisa en México. El himno a la humildad y le ponía los cachetes para un lado y lo para el otro. Y bueno, hermano. Pero qué duro, hermano, pero qué triste final le tocó a este cantante de este himno a la humildad. Aparentaba en la televisión un rostro, una imagen, usted sabe, amigable, la gente lo quería. Pero ¿sabe qué hacía el ingrato? Vendía droga y por eso lo mataron a las puertas de Televisa. Y se acabó el himno a la humildad. Y ahora sí que salió como la canción esa de tan-tan y hasta ahí llegó. Mire, caemos en la trampa de pensar que mi máximo valor se basa en mis logros personales, o los dones que Dios me dio, o siguiendo las reglas. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a los fariseos, hermano? Y acabaron los amén. Algunas veces actuamos y decimos con nuestros hechos que no necesitamos a Dios, que soy mejor que los mundanos, idólatras, uno, aquel, 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 aquel. Que yo soy salvo, que soy mejor que ellos, que uno. ¿Qué deshacería, volviendo al tema, qué deshacería Jesús? ¿Existe orgullo espiritual en nosotros? ¿Si hay o no hay? ¿Hay o no hay? A ver, digan la verdad. ¿Amén o no amén? Es amén. Sí hay, hermanos. Sí hay, a todos nos pasa. Mire este punto, cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Dios. Cuando estamos bien llenos de nosotros mismos, no hay ni un milímetro para Dios. Pero cuando vaciamos, es como cuando yo vacío esta botellita, ¿verdad? Puedo volver a llenarla. Así de sencillo. Es un principio muy sencillo. Vacío, se puede llenar. Lleno, no se puede llenar. Ya está lleno. El asunto aquí es de qué lo vamos a llenar. Jesús nos muestra un camino diferente. Diferente. Bendito Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Alabe al Señor, hermano. Jesús nos muestra un camino diferente. En el versículo 13, dice, En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. El cobrador de impuestos, contrario al fariseo, estaba contristado, lejos, sintiendo indigno de entrar al templo, agachado, humillado, no quería ni levantar la mirada. Su oración tuvo confesión y reconocimiento de quién es Dios y quién es Él también. Reconoció, hermano. No se justificó, no dijo, es que esto, esto, aquello, es que los hermanos, es que para allá, es que para acá, es que no me valoran, es que… No me dijo, soy un pecador. El ladrón que murió a un lado de la cruz de nuestro Señor, él también dijo, yo estoy recibiendo el justo pago por mis delitos. Pero él es justo, él es santo, cuando le decía Jesús. Y no le tomó más, hermano, más que declarar que Jesús era hijo de Dios, que él era santo. Y con eso bastó para que él fuera ese día al paraíso junto con Jesús. Aleluya. El cobrador de impuestos, contrario al fariseo, estaba contristado. No se justificó, reconoció su condición de pecador. Versículo 14 dice, Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús conmociona a los oyentes, hermano. Todo el mundo se quedó, porque eso fue en público. El recaudador de impuestos se fue a su casa justificado, más no el fariseo. Se fue pero bien regañadito. Y ¿a poco usted se siente bien cuando un pastor, como yo a veces que los regaño porque llegan tarde, ¿a poco le gusta? Claro que no. Ahora imagínese las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo diciéndole a alguien hipócrita, eres esto, eres esto, eres lo otro. Ya si eso no cambiaba el corazón de esos hombres, hermano. Ya si Jesús no tiene impacto en nuestra vida, hermanos, pues entonces, ¿qué? ¿Qué lo va a tener? ¿La muerte? ¿Una enfermedad? ¿Una tragedia? No nos esperemos a tanto. Yo recuerdo cuando estaba niño, y siempre estoy mencionando a mi mamá porque me enseñó mucho, bendito Dios por su vida. Me decía, mi hijo, yo vine aquí a Estados Unidos y empecé a vivir, a trabajar, a ganar dinero y a vivir la vida loca. Y me decía, pero andaba mal, hermano, muy mal. Tendría unos 25 años por ahí. Y mi mamá me decía, mi hijo, busca de Dios, busca de Dios. Mira, a esos cristianos, miras qué bonito predican. Y pues nosotros éramos católicos de hueso colorado, dicen ahí, ¿verdad? Todo el mundo dice. Y yo le decía, no, yo qué voy a andar con esos aleluyas protestantes, ni siquiera sé quién son. Así bien feo que hablaba. A vergüenza lo digo. Me decía, busca de Dios, mi hijo. No, no, que sea que es bueno. Me decía, bueno. Así mi mamá nomás agachaba la cabeza y decía, pues espérate a los trancados. Dicho y hecho, hermano, la vida me ha dado unas pero buenas revolcadas. ¿Verdad? Pero, ¿ve? Jesús conmoción a los oyentes. El recaudador de impuestos se fue a casa justificado, no el fariseo. Mientras que el fariseo estaba lleno de orgullo espiritual, el recaudador de impuestos se vació con un corazón humilde, derramó, en otras palabras, derramó su corazón delante de Dios. Dijo, yo soy pecador aquí. En una palabra dijo todo. Agarró el baldezoto grandote y ron, te los aventó todo. No de a poquito, todo de una vez. Vámonos. Así deberíamos de hacer, simple, sencillo. Si no nos acordamos de pecadores o de cosas o conductas que hicimos, el Espíritu Santo no se preocupe, él nos va a recordar. Pero, por lo pronto, agarra la cubetota y aviente todo a los pies del Señor. Amén. Miren, cuando vaciamos nuestro corazón ante Dios, así como lo hizo este recaudador de impuestos, estamos en la posición correcta para ser llenos de la gracia de Dios. Estamos, qué importante es estar en la posición correcta, ¿verdad? Como un jugador que no está en la posición correcta, hermano, pues su partido va a perder. Porque a lo mejor anda allá en las palomitas y cuando deberían acá de estar jugando a su posición que le asignaron. Veamos nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, el trabajo, el carácter, el orgullo espiritual, hermano. Vamos, veamos, analicémoslo. Porque Dios siempre está hablando a nuestra conciencia, Él siempre está queriendo tocar los corazones. Por eso siempre le digo, hermano, cuando estamos en la oración, no se distraiga, son momentos importantes. Cuando estamos en la predicación, son momentos importantes porque es Dios el que está tocando nuestra vida. Vaciemos hoy nuestro corazón ante Dios, hermano. Cuando nos vaciamos, una vez más, estamos en la posición perfecta para ser usados por Dios. Al decir a Dios, aquí está todo, no te dejo nada, no guardo nada en mi corazón, Dios dice, ahora te puedo usar. Ahora sí, incluso Dios nos puede ayudar a limpiarnos, Él es el que nos va a limpiar. Dios te ha llamado, el llamado es para todo, no nada más es para el pastor. Aquí en la iglesia hay mucho que hacer, no solamente aquí en su casa, donde esté, en su trabajo. Hay muchas posiciones que podemos hacer, equipos nuevos, áreas nuevas, en todos los aspectos. No solamente responsabilidad mía, hermanos, también es de ustedes, como hijos de Dios, como hermanos que somos en Cristo. Algunos ya están involucrados, otros pues involúcrese. Involúcrese, amén. Dios debe obrar en ti antes que pueda obrar a través de ti. Para que Dios pueda hacer algo a los demás usándote, primero te va a limpiar a ti, primero va a trabajar en tu vida, primero tiene que trabajar en mi vida. Para que yo pudiera estar aquí, hermanos, como pastor de esta iglesia, yo tuve que pasar un proceso muy duro, hermano. Por 30 años yo nunca agarré un libro, hermano, por 30 años. Hasta que me metí al instituto bíblico y estuve cuatro años ahí, pasadito. Hermano, me costó. Es como un músculo que usted no ejercita, ejercítelo nomás de repente, de primero, como que sí, al día siguiente a ver cómo amanece. Le duelen hasta las pestañas, hermano. Y así es el cerebro, así es nuestro corazón también. Si no amamos a los demás, si no ejercitamos este valor, este amor que Dios ha puesto en nosotros, se tuye, hermano, se echa a perder, no se pudre, pero ahí se queda arrumbado. Cuán hermosos dones el Señor no ha depositado en cada uno de ustedes. Amén. Cuántos dones el Señor no nos ha dado. Y los dones, recuerde, son herramientas para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca y para que su vida se nutra también. Amén. El orgullo es acerca de mi gloria, la humildad es acerca de la gloria de Dios. Bendito Jesús. El orgullo es acerca de mi gloria, la humildad acerca de la gloria de Dios. ¿Es esto acerca de mi gloria o se trata de la gloria de Dios? ¿De quién se trata? ¿El cristianismo de qué se trata, hermano? Lo hemos visto varias veces en esta serie, hemos estado hablando de eso. ¿Se trata de mí, lo que yo quiero, lo que yo tengo de prioridad en mi vida? El Señor en algunas áreas nos da ese privilegio. Dios no es un Dios que nos tenga así bien apretaditos aquí todo el tiempo. No, no. Es un papá. Y nos da la libertad de que ejerzamos esa libertad. Nos da la libertad de que lo busquemos libremente. Nos da la libertad de que amemos a nuestras esposas libremente. Él no nos forza a nadie. Hermano Nato, ¿usted le da la libertad de que usted traiga las cosas, las donas y todo lo que nos pone ahí? Y está en usted, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no le dice el hermano César, traiga esto? Nadie, hermano. Nadie. Todos amamos al Señor y queremos servirle en lo que podemos. El Señor ha puesto llamados en nosotros, hermano Edgar. Y es importante responder a ellos. Pero tiene que estar aquí nuestro deseo. La palabra de si no tenemos ese deseo, si no, si sentimos que a veces no podemos por las cargas, el trabajo, los horarios. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor dice que pidamos sabiduría si no la tenemos. Que pidamos discernimiento si no lo tenemos también. Está el Espíritu Santo, siempre está a disposición de nosotros. Dicen en inglés 24-7, 24 horas al día. El Señor no duerme, para Él el tiempo no existe. Para nosotros sí, ese relojito ahí va. Y ese relojito no espera a nadie. Y siempre nos trae así. Siempre nos trae así. Aún nuestra vida así es. Porque ya lo que dejamos de hacer ayer, ya no lo pudimos hacer nunca. Porque ese día ya se pasó. Esa oportunidad lo harás al día siguiente, pero de diferente manera. No como lo ibas a hacer el día de allá. Cuando podemos hablarle a una persona, de Jesús, cuando podemos llevar una ayuda, hay muchas necesidades. Muchos enfermos que visitar. Muchas oraciones que levantar ante el Señor. Tenemos hijos. Con eso es más que suficiente como para todo el tiempo venir al altar y pedir a nuestro Dios. Con eso, hermano, ya no les pido más, ya no les digo más. Los que aún tenemos el privilegio de tener a nuestro papá o nuestra mamá o familiares, hermanos. Hermanos, usted sabe, usted sabe que cuando no conocen de Dios, hermanos, cuánta necesidad hay. Cuánta necesidad no tenemos. Yo no creo que ustedes tengan todo o que yo tenga todo. No, hermano. Hay veces que a veces tenemos lo indispensable, hay que reconocerlo. Y a veces le compartimos así, ¿verdad? Dicimos, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué necesitas? No, hermano, estoy bien, estoy bien. Ese es orgullo espiritual. Porque estamos dando una apariencia que no es. Estamos diciendo, dicen, ¿puedo, hermano? Yo les he dicho, hermano, si nomás, por favor, no me hablan a las tres de la mañana, ¿verdad? Porque en caso de emergencia, claro que no, no se crea, hermano. Puede llamarme cuando usted quiera. Yo trato en lo posible, hermano, de ayudarle. Cuando no puedo, pues no puedo, yo les digo claramente. ¿Verdad? Pero hay que quebrar con ese orgullo espiritual. ¿Verdad? Hay muchas necesidades. Aquí en la iglesia tenemos viudas, hermano. Uno de mis deseos, hermano, uno de mis deseos. La semana pasada, la hermana Paulina no la pude ayudar con un caso que tenía, que necesitaba dinero. Y me pudo mucho, hermano. ¿Verdad? Necesitamos levantar un fondo, ¿verdad? Para este tipo de emergencias. Y entre todos, hermano, yo pienso que si le dejamos todo al pastor, va a ser difícil. No imposible, pero va a ser difícil. Pero si lo hacemos todos juntos, va a ser mucho, hermano. Amén. Primeramente, Dios, hermano. Entonces, rompamos con ese orgullo espiritual que no nos deja caminar como el Señor quisiera que caminemos. Cristo, la palabra del Señor dice que Cristo se humilló a sí mismo. Que Él dejó los cielos, dejó la gloria, lo hizo todo a un lado y vino y nació en un pesebre, siendo un bebé. Fue su calentoncito, su calefacción, no fue como lo que nosotros tenemos, así con su control remoto. Nada de eso. Era el olor, el aliento de los animales, el estércol. Hermano, nuestro Dios. El rey de reyes y señor de señores se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Y fue a una cruz y sufrió de una manera, hermanos, inenarrable. Porque sentir los clavos en nuestras manos, cuando nos enteramos una espina o cualquier jálgame, Dios, y hasta bailamos. Ahora, sus pies penetrados, las espinas en su cien. Si Él lo hizo, nosotros hasta ahorita no hemos tenido que padecer persecución, ni hemos tenido que derramar sangre para seguir a Cristo. Pero hay gente que sí lo está haciendo. Todos los discípulos, ya una vez prediqué, ¿verdad? De que no fueron muertos, fueron aserrados, fueron flechados a espada, otros degollados, otros clavados a vez abajo. En fin. Y eso nada más son los discípulos, ahora todos los miles y miles y miles que han muerto por la causa del Señor. Nosotros no, hasta ahorita, gracias a Dios, no tenemos que hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es vencer el orgullo espiritual y venirnos a la casa del Señor. Trabajar y participar. El tiempo se pasa, hermanos. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Él es digno. Bendito Jesús. Bendito Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Entonces, ¿esto es acerca de mi gloria o se trata de la gloria de Dios? Preguntémonos. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, versículo 16, brillen a la vista de todos para que todos alaben a quién? A su Padre Celestial. Todo es para la honra y la gloria de Dios. Todo es para Él, no es para nosotros. Nos conviene porque Él sí tiene de adevera su plata, sí es de la buena. Ahí no se echa a perder nada, hermanos. Su oro es el mejor, el más refinado. Y nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de ir a la vida eterna con Él por un orgullo espiritual tonto. No vale la pena, hermanos. Es como el pecado. No vale la pena. Esto es temporal. Al cabo, el gusto, pues ni modo. Ya le dimos mucho gusto. Vuelve a Lilacha. Ya, ya, párele. O ya vámosle parando, dijo el otro. El orgullo es acerca de mi gloria. No creo. La humildad es acerca de la gloria de Dios. Podemos concluir, hermanos, y vamos a concluir, póngase de pie. Vamos a prepararnos también para recibir la Santa Cena. Podemos concluir que cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Dios. ¿Verdad que no? Bueno, ahí ya no cabe nada, si algo está lleno. Cuando nos vaciamos o derramamos nuestro corazón, lo que traemos delante de Dios, estamos en posición perfecta para ser llenos por la gracia de Dios. Estamos en la posición perfecta. Cuando venimos a la casa del Señor y reconocemos nuestra condición, confesamos nuestros pecados, estamos en la posición perfecta. Estamos para ser llenos por la gracia de Dios. Cuando nos vaciamos, estamos en posición perfecta para ser usados por Dios también. No solamente ser llenos, sino ser usados por Dios. Aleluya. Le doy, hermanos, le doy un minuto para que cierre sus ojos, hermanos, y ahí delante del Señor confesemos, hermanos, nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Puedo entrar confiadamente. Puedo entrar confiadamente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias.